Concede Señor a tus fieles encontrar seguridad y riqueza en la abundancia de tus misericordias y haz que protegidos por tu bendición, en especial este local, se mantengan en continuación de gracias y te bendiga regozante de alegría. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y desciende y permanezca siempre con ustedes. Muchas bendiciones, ánimo y éxitos. Seguidamente procederemos al corte de la cinta inaugurada. Antes que nada también agradecerle a los directivos de la empresa Copetrol, al señor Enrique González, al señor Ale Canán, que es gerente comercial de nuestra empresa, una empresa paraguaya que apostó a Paraguay, un emblema que, con la iniciativa del doctor Abraham Zampak, hizo posible que hoy estemos compartiendo con la nueva renovación de Estación Arrozas Copetrol, una compañía paraguaya que es líder en el mercado, en el cemento de combustible, de combustible, por la calidad, la garantía que le brinda al cliente. Si bien es cierto el concepto cliente, creo que yo lo considero de otra forma, son los verdaderos dueños, somos simplemente servidores que le estamos brindando calidad, seguridad, en cada litraje de cada combustible, ya sea Supra 95, Starno 90 y Supra 97, y también 10L S50 Watt y nuestro Eric S10. Cargar el Copetrol en esta estación es cargar garantía, calidad, seguridad a todos los que llegan y cargan en esta estación, porque el Copetrol es calidad, seguridad en todos sus productos. Así que, muchas gracias por compartir con nosotros y sean todos bienvenidos. Agradecemos sus palabras, señor Vicente. Ahora tengo el honor de invitar al señor Alecán, nuestro gerente comercial, para dirigir unas palabras a todos nosotros. Es un enorme placer poder compartir esta hermosa jornada con cada uno de ustedes. En nombre del directorio de Copetrol traigo los saludos del doctor Juan José de la familia Zapache. Mencionaba Vicente hace unos minutos que esta iniciativa de la empresa Copetrol arranca con la visión del gimnado doctor Abraham Zapache hace 50 años. Este año estamos completando 50 años de vida institucional con un esfuerzo importante de acompañar la economía nacional, de acompañar a los colaboradores, a los clientes, a los amigos que han aportado a la visión de Copetrol de invertir en las distintas localidades del territorio nacional y en este caso Estación Las Rosas en las manos de la familia Boquet con Vicente, mi abuela y la familia. Realmente estamos comprometidos con ustedes y muy agradecidos por acompañar la visión de Copetrol estamos orgullosos de esta familia que ha trabajado incansablemente en la revitalización en la reforma en la mejora de la estación si bien la estación ya tiene sus años en esta localidad y es referente el trabajo de remodelación de mejora ha sido muy significativa en todos los órdenes y bueno eso queremos compartir con toda la comunidad de Santa Rosa felicitar a la familia Boquet agradecerles una vez más la posibilidad de acompañarnos en esta visión de servir al país y como decía Vicente Copetrol viene trabajando hace varios años no solo en la calidad de productos sino de servicios en toda la cadena del negocio trayendo productos para garantizar la calidad el paquete adictivo de todos los productos combustibles trazadores para certificar la calidad del producto y bueno realmente estamos felices de acompañar este momento tan significativo para la familia y para la comunidad agradecerles y redoblar nuestro compromiso como empresa de seguir apoyando y celebrando este momento de renovación de reapertura y un poco más adelante vamos a compartir también un video de los 50 años de Copetrol muchas gracias salud y por muchos años más